Buenas noches. Al inicio de la semana presentamos titulares de la edición impresa de mañana martes 31 de enero. Alertan sobre presencia de gestores en casas de cambio de San Cristóbal. Han estafado a varias personas con supuestos trámites de citas. En frontera, transportistas se tomaron la avenida Venezuela de San Antonio en protesta contra la piratería en el servicio. Solicitaron también nuevas unidades para reemplazar las viejas. Se acabó la feria. No ocurrió el tradicional remate luego del cierre de la expo Táchira. Este lunes solo se observó liquidación ambulante de mercancía en el complejo de Pueblo Nuevo. Más de 200 niños y jóvenes con discapacidad utilizarán gratis las unidades de Trans Táchira. En política, la alcaldía de Torbes administrará Mandesta y cobrará por la disposición de desechos sólidos, lo anunció el gobernador junto con el alcalde Alberto Maldonado. Y el exmandatario César Pérez Vivas asegura que Vielma Mora quiere piratear el proyecto de la avenida intercomunal San Cristóbal El Corozo. En la sección de deportes, Zamora con buen talante en el inicio del torneo apertura. Y en los sucesos se encuentre. Funcionarios de Poli Táchira frustraron robo masivo y abatieron a dos zampones frente al círculo militar. Otros dos delincuentes lograron darse a la fuga en medio del tiroteo. Un paciente diagnosticado con cáncer se ahorcó en el hospital central frente a gran cantidad de personas. Y disturbios y violencia en Orope luego de un operativo anticontrabando de efectivos del ejército. Pobladores dicen que hubo la quema de un vehículo y una casa por parte de los militares. Para saber más está la edición impresa de este martes, lanacionweb.com y nuestras redes sociales. La Nación lo dice siempre.